Hermanos muy famosos en Procredito y Atacredito, famosísimos. Pero si suenan las canciones hoy en día todavía. Es una cosa muy curiosa hermano, sí. Sí, sí, es bonito pillar que la gente todavía se acuerda. Todavía a veces a mí me escriben por ahí por YouTube en algunos videitos que he montado. Porque pues hay mucha gente que ha montado otras cosas muy bacanas, lo básico de nosotros. Pero yo he montado como las rarezas que yo tengo por ahí por sacarme esos clavitos. Y la gente me escribe todavía, me pide la música. Hombre, es muy bonito hermano, uno se debe a la gente. Pues yo me debo y si a mí me preguntan, pues yo paso la música, ¿por qué no? O sea, eso es de todo hermano, ya de todo es esa vaina. Y para mí es muy bacano sentir que todavía hay esa reciprocidad de la gente hermano, es muy parchado.